me sirve este tipo de sirve bueno para como la cuestión a los dos y acá pero pero parece que se pone acá y ya está bueno vos ponete acá es a tres casillas en línea boludo y bueno por eso es mejor caer a la derecha porque ya está más adelante no boludo que no pero le van a pegar boludo que se ahorre el daño no pensando que el que lo creíba de primera y nos iba a pegar sí sí yo tenía miedo de locra con tiránica típico mira como bostea la basura te comparto pantalla Nico o mira combate de una y ahora miro un segundo no entiendo como han hecho para tener tantísimos ítem ops ítem ops? me rompimos el culo verdad que no teníamos ningún ítem así repito que pajelo boludo me hubieran hecho caso de que los hubiera bosteado bien 4pm 4pa no entiendo este señor ¿qué acaba de hacer? ¿dónde va? o sea me acaba de regalar esta torreta ¿no? regalo la torreta sí sí a ver voy a quedar acá para no cagarle un poquito de escudos al kaiser kaiser necesita escudito, necesita vida necesita amor pregunta picante vas a jugar a temporis y por qué vas a jugar con esa raza inválida no, no voy a jugar a temporis así que no va a haber ninguna raza inválida no me gusta temporis me gusta al canso a traer ese polo un beso gigante para vos uy 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 se enojó kaiser sentir a padazos kaiser vuelve reparta reparta después el pokemon touch aseme tuyo y la trae mejor y comprate micro que no soy yo ya están mostrando es fula el estima que mata la torreta porque si no a mí me pegaron a mí los hijos de puta recién me di cuenta yo no me puedo curar porque no tengo piratería pero bueno pero se operan los de tono hace mil años no puedo por lo deje en el lo deje paja que quieras jugar y cositas sinceramente la torreta menos y se verá está muerto me sirve que te pongas ahí así aspiro soñé que era tu móvil y me retocabas no te resistí en ahí no estás no tenés 12 peablos 27 por si lo libera va a salir o no no quedó así como 15 peablos 16 cuantos tenés tengo 12 peablos en la caja me quitaron peablos a ver un arco tuxo puedo ver si mato a ver yo creo que la piratería muere es que no tengo piratería y el kaiser empieza a repartir su espada de carne ahí iba con sin dominio hijo de puta podés matar a guana nada matarte no mata al steamer al steamer mata qué pregunta jajajaja te va con el espadazo de carne kaiser me sirve un montón me sirve un montón como reparte 1700 seguí teniendo que aún le ama eh... si no 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 creo que se va ahora qué onda draco cómo estás papi todo bien eh coli esta piola pero tiene un ítem ultra mega magueado con todos los ítems bien si es una verga hay veces que es tipo que paja no es lo mismo que antes se pierde la diversión ahora es más autowind la verdad te puedes llegar a matar eh te llegaba a matar tarararara 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 tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ya no es más que detonar la bomba y no te hace daño, boludo, eso es para tener en cuenta. Eso sí. Boom. Ah, tú qué haces, me sirvo un montón. ¡Blo! Porque yo acá en mi grupo veo al mag, a mí y al portal, boludo. No, boludo, porque es verdad. No, boludo, este juego te ha hecho mierda, boludo. Che, Nico, ¿en qué momento te cambiaste a sacro, boludo? ¿No sabías, po? No, boludo, no me dejes acá, no sé, boludo. No, boludo, que si no, no llevo a hostearlo bien. Acá, 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 déjame ahí, déjame ahí. Acá empezaron, quédense ahí, boludo. No, boludo, no, tengo... Bueno, me quedo acá. Si me pegan, te cojo, boludo. Espero que me peguen. Che, Nico, ¿te cambiaste de raza, boludo? Qué verga, eh. No, es el mago. No, no, estamos en Twitch, gente. Estamos en Twitch ahora mismo en un canal de un señor brasilero. Ok. Tengo miedo. Poneme una bombita, porfa, en frente mío. Porque este señor es peligroso. El señor va de Inte con esta hacha nueva, legendaria, ¿viste? Así que cuidado. Uy, va encima con un Tima también, ahora que me doy cuenta. Así que bueno, vamos a ver. Che, ¿está en directo este hombre? Sí, eh, ¿dófuse a un cubo o 102 espectadores? Ahora mismo estamos en el directo de... Ja. Eh, ¿por qué puse la promo ahí, no? Porque va a ser un autowind de la puta madre. Ahora que le tiran olfato, le tiran full PM, full PA, le chupongo todo, boludo, si va a llegar a total. ¿Qué? Tiene kokobur. ¿Tiene kokobur? Y va de ágil. Full ágil, no sé, boludo. Pegó con ágil a kokobur, así que el año lo lleva de ágil. Toca. Me quedo acá, ¿no? Sí, sí. Mejor acá. ¿Qué? ¿Te cuento algo gracioso? Dime. ¿Qué? Entré de espectador, ¿viste? Ya. Mira lo que te voy a mandar ahora. No, no estás mega boceando el celo, boludo. No, te viene el autowind. No me puedo salir de espectador, boludo. ¿No puede inscribirse a coliseo? No puedes abandonar antes del inicio del turno 3, le sale. Es como si estuviera en el combate. Es como si estuviera en el combate. Qué juego de mierda, boludo. Qué mierda, boludo. Che, cada vez en el argen celo, lo único que hace. Gente, ¿saben que acá muere uno, no? Porque el celo ya a base ya tiene 15 PA. Y todavía no le dio PA al tima. ¿Va a terminar con 25 PA mínimo? Nico, ¿te fuiste del grupo ahora? Tú me voy a jugar reta, boludo. ¿Qué es lo más tóxico que pueda hacer una persona? Depende de la situación. Muchas gracias, Ray. Tú me voy a dar timadura. Tírate para acá vos, Kaiser. Salud. La buena es que me van a pegar con el pecito cuerpo a cuerpo y cada vez juego. El Kaiser como asiento de colombiano, ¿ok? Hola, señorita. Si desde que de la tarde yo estoy trenca en la casa. Entonces un día voy a hacer por la mañana. Vea, era re próximo. ¿Te doy PA? A ver, ¿cuántos PA te di? Cuatro. Yo creo que te doy potencia más que nada, ¿no? Es que si no llego me los meto en el orto. Dame las dos. Si podés darme PMs, mil veces mejor. Y potencia. Porque PA tengo. A ese tima lo puedo abrir. Si llego a sobrevivir, que no creo posiblemente. Porque el chabón ya tiene 19 PA y todavía no es su turno. Y 13 PMs. No. Nivelado. Tengo miedo. A ti ya también te veo a diario. Ojo con el rollback, pa. ¿Cuántos PA tiene? ¿Cuántos PA tiene? ¡24 PA, boludo! Devinen cuerpo a cuerpo a mí. ¡No! Ya te muerto. Bueno, voy a observar. Voy a observar cómo hace todo el chabón si le llega el tiempo. Ok. Ya tengo mil de vida menos. Todavía tiene como 15 PA. Sigue teniendo 15. 1300. Pega bien, ¿eh? Ahí tengo otro. 500. 5 PA. Al final justito, ¿eh? Con la cocobur nada más. No, me puede haber matado antes y se lo hizo de todo eso. Voy a ir a su directo a decirle que me duele el culo. Vamos a poner portugués. A ver, de español a portugués. Muy bien. Voy a ir a su directo ahora mismo y le voy a poner lo siguiente. Lo puse al cubo. Me decía me dice Raid ayer. Ahí está. No me podés poner a nadie en línea. A ver qué me dice. Pega. Lo que hace es 30 PA, escuché a los hermanos. Todavía no lo vio. No. 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 No lo vio. Todavía no vi el chat del chabón. Pero mirá el chat. Maldito. Asesino. Ah, el tema es de él encima. Listo. Ahora veo qué dice. Ignorado. Totalmente, Soto. Gracias por estar, joven. Así nomás el cero ni ha salido ni nada y tú sin apretar las nalgas. ¿Estás viendo el directo con el que estás luchando? Así es. Quiero ver qué dice. Porque le puse... Con ese turno tuyo me acabas de dejar el culo más abierto que Puerta de Iglesia. Ese cara fue destruido, vel. ¡Toma, porra! No, no veo. Minha vinganza, vel. Contra esos Tarks, mano. Finalmente, vel. Sin perdón. ¿Qué basura es qué? Acaba de decir que se acaba de marcar la venganza contra mí porque nosotros con el Darkie la habíamos ganado. Y el chabón tenía una estilla en el corazón desde ese día, boludo. Hijo de puta que es, boludo. Chep. Lindo combo. 1900 le metió el daño de la pared. Nada mal, eh. Más la explosión. Qué hijo de puta. Puto cubo de mierda. O sea, fue 1900 más... Un alma por otra alma pone otro. Qué hijo de puta cubo de mierda. 1900, 3200... Dale, cállister, matalo. ¿Se dieron cuenta que el surca se lo pasó a turno, creo? ¿Qué equipo soy? El rojo. El que me fui detonado a turno 1. 2. Che, casi 4K le bajó. Bien. Chill. ¡Gracias!